Bendiciones para todos. Quiero darle muchas gracias y compartir con ustedes una semilla de sabiduría. ¿Estás listo para eso? Pues voy a compartir ahora acerca de cómo perseverar a pesar de todas las cosas o a través de todas las cosas. Quiero hablarles de la perseverancia. ¿Será posible perseverar en medio de un mundo de tanto problema, de tanta crisis? Sí es posible. La palabra de Dios nos promete. Es más, vamos a si usted tiene una oración o petición de oración, puede llamarnos, puede suscribirse a nuestro canal para más información y más tópico, más enseñanza. Mándenos sus comentarios y sus testimonios. Voy a compartir con este momento acerca de la que es cómo debemos perseverar o la perseverancia en medio de toda la crisis. Y mire lo que dijo Jesús, capítulo 24 de Mateo, verso 13. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo que nos da a entender que no todo el mundo va a ser salvo. Dice Cristo, el que persevere hasta el final será salvo. Quiero preguntarle a ustedes, ¿saben lo que significa uno de los grandes problemas hoy de las personas? Especialmente de los jóvenes que comienzan las cosas y no las terminan. Vemos muchas personas. Yo he visto, llevo aproximadamente unos 30 años en el ministerio y he visto cómo personas comenzaron algo y no lo terminan. Y esta es una de las grandes deficiencias de la iglesia moderna hoy, de comenzar algo y no terminarla. Jesucristo, he visto que miles de personas creen en Cristo, pero nunca, no todos terminan. He visto tantos testimonios de personas que se apartaron de la fe, etc. Y puedo hablar muchísimo, pero quiero definirle lo que es perseverancia. Muchos de los que están allá, si usted es uno de los que ha comenzado algo, no lo ha terminado, si usted es uno de los que dice yo no persevero, no tengo la fuerza, pues hay muchas palabras para describir la palabra perseverancia, pero la palabra perseverancia no es otra cosa que aguantar el sufrimiento por largo tiempo sin desanimarse. Así como usted escucha, el poder sufrir, el poder perseverar, el poder aguantar por largo tiempo sin desanimarse. Eso es lo que la Biblia, la perseverancia le llama la resistencia. En otras palabras, esa palabra significa en momentos o en dificultades o en problemas o en circunstancias difíciles, el no desmayar. Y muchos de los que me están hablando allá, si se lo defino, la habilidad, la perseverancia es la habilidad de sufrir, de resistir con coraje las condiciones de la vida sin tirar la toalla. Muy simple, así como usted lo escucha. Es decir, y el perseverar es permanecer a pesar de todo, permanecer, estar firme, inmovible, no moverse, enfrentar la derrota una y otra vez y volverse a levantar. Eso significa perseverar de acuerdo a la Biblia. Por eso es que Cristo dijo, no todos comienzan y no todos terminan. Dijo, todo el mundo comienza, pero no todo termina. Es la habilidad de seguirse moviendo a cualquier costo. Es empujar y persistir hasta el final. La perseverancia es una cosa de seguir adelante, de no estar pasivo, etc. Como hizo Albert Einstein. Albert Einstein trató la ley de la relatividad por 99 veces. Hasta la número 100 pudo encontrarlo. ¿Qué tal si se hubiera dado por vencido en la 70, etc.? Y entonces hay muchas personas que están allá. Romanos capítulo 15, verso 5, dice que la prueba produce paciencia o produce perseverancia. Es decir, en nosotros pasar pruebas, estar ahí hasta el final. ¿Y por qué muchas personas no perseveran? Simplemente porque tienen una crisis que ha durado mucho tiempo por las desilusiones de la vida. Se sienten desilusionados por las ofensas. Muchas personas no perseveran. Y la pregunta que usted, si usted me está viendo ahora mismo, hay muchas razones por las cuales no persevera. La pregunta que yo le quiero hacer a usted es, no importa lo que usted esté pasando. Por eso es que la perseverancia es estar firme, es aguantar, es resistir, es persistir en medio de las dificultades, en medio de las imposibilidades. ¿Cómo nosotros persistimos? ¿Cómo usted lo ha hecho, apóstol, en 30 años? Creo que para mí ha sido un año muy difícil y cómo he podido persistir. Lo primero que yo puedo decir, primero, nos mantenemos viendo al invisible. No podemos estar viendo siempre los errores de los hombres, los errores de las mujeres, los errores de lo que la gente comete, porque usted no va a seguir. Dos, usted va a perseverar cuando se mantenga viendo a Jesucristo. Cristo nunca nos ha fallado, Cristo nunca nos ha abandonado, Cristo es perfecto. Nosotros los hombres de Dios somos débiles, ilimitados, sin poder y, por lo tanto, no puede poner los ojos en nosotros. Eso no nos quita a nosotros nuestra responsabilidad de ser un buen testimonio. Es importante aclarar, pero a todos los que me están viendo, si usted me está viendo, usted dice, como persevero, manténgase, como dice el libro de los hebreos, viendo al invisible, viendo a Jesucristo. Número dos, una de las formas de perseverar es a través de la gracia de Dios. Pídale a Dios que le dé la gracia cuando no tiene fuerzas, cuando le dio el doctor, le dio un diagnóstico terrible, cuando perdió el trabajo, cuando usted se siente que está en depresión. Porque quiero decirle que siga perseverando. Yo le traigo una palabra de ánimo, le traigo una palabra de esperanza, porque si yo he perseverado en medio de las dificultades, usted también lo puede hacer. ¿Cómo puede hacerlo? Pida la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra cosa que el poder sobrenatural de Dios, que nos empodera para hacer aquello que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza. La gracia de Dios viene a decir, cuando usted dice no puedo, estoy limitado, la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles y creemos en la gracia de Dios, Dios la desata. La gracia es para los humildes, la gracia es para que él reconoce que es débil, que reconoce que no puede hacer las cosas sin Cristo. La gracia de Dios va más allá de solo decir, bueno, gracias, para pecar. No, la gracia de Dios no se le fue dada para pecar. La gracia de Dios se le fue dada para que le dé la gracia, la fuerza, el poder para perseverar hasta el final y para vivir una vida recta y una vida íntegra delante de Dios. Yo quiero orar por usted. Es usted de los que perdió la fuerza. Es usted de los que se siente triste, es de los que se siente solo. Yo quiero orar por usted y hacer una oración donde quiera que se encuentre, donde quiera que usted está. Y si usted dice apóstol, lo entiendo. Usted sabe todo esto que yo he estado pasando, la pandemia. Hay mucho miedo en mí. Me estoy desilusionado por la gente, por los pastores. Estoy desilusionado en mi familia, por una relación tal vez matrimonial, tal vez por sus hijos, desilusionado por liderazgo, desilusionado por el mismo gobierno. Bueno, quiero decirle que siga perseverando. Mira, mire a lo invisible, porque esta carrera no es de los que comienzan, es de los que terminan. Y Cristo viene pronto y Cristo quiere encontrarlo a usted sirviéndole y perseverando. No se dé por vencido, no pare de servir a Dios. Y en este tiempo, en este momento, yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro a aquellos, Señor, que no tienen fuerza. Desato tu gracia sobre ellos, que la gracia sobrenatural tuya les dé la fuerza en aquellos que ellos no pueden más. En los que son limitados, dale su gracia, dale su favor en el nombre de Jesucristo. Y si usted me está viendo, usted dice, yo no soy cristiano, yo no sigo a los cristianos, pero yo también estoy en esa condición. Yo no quiero hacer nada, yo estoy triste, yo no quiero perseverar, yo no quiero ni ir a trabajar. Yo quiero que haga esta oración conmigo. Repítale, invite a Jesucristo a entrar en su corazón. Diga Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca. Diga, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y si usted necesita oración, llámenos. Si necesita oración, ahí están los teléfonos, hay un centro de llamadas. Puede suscribirse a nuestro canal para darle más información, más enseñanza, que edifiquen su vida. Y número tres, déjenos sus comentarios, sus testimonios de lo que Dios ha hecho. Mándenos sus testimonios. Compartan lo que Cristo ha hecho a través de nuestros libros, a través de nuestros videos, a través de nuestros programas. Quiero recordarle también de mi libro, Esperanza en Tiempo de Crisis. Usted va a poder perseverar cuando sabe que tiene una esperanza, una roca incomovible, que es Cristo Jesús. Este libro le ayudará muchísimo en su negocio. Especialmente si usted dice qué hacer en tiempo de crisis. Es la esperanza en tiempo de crisis. Bendiciones a todos. Puede adquirirlo y conseguirlo y su vida va a ser edificada. Bendiciones. Bendiciones.